Otra característica que tiene esta máquina empaquetadora es que tiene el nivel de la parrilla, se acopla dependiendo el tipo de empaque que usted requiere. En este caso vamos a empaquetar esta caja, entonces la parrilla, vamos a darle el ajuste a la parrilla, ideal para las dimensiones de esta caja. Tiene sus canales y tiene unos rodillitos de ajuste, entonces procedemos a empaquetar la caja. La máquina cuenta con unas guías de calor aquí, en los extremos que hacen que corten los extremos del plástico que encierra la caja. Como vemos, la caja quedó prácticamente sellada en su totalidad, generando un vacío por la parte de adentro que hace que el plástico se acople justo a la medida de la caja.